Tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de cuatro hombres investigados por el delito de hurto calificado por hechos distintos ocurridos en la capital araucana. Dos de los juicidalizados identificados como Daniel García Restrepo y Andrés Felipe Abella Carrillo, quienes al parecer hurtaron un teléfono celular a una mujer que se movilizaba en una bicicleta por el barrio 7 de agosto el pasado 2 de enero. Los hombres fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional tras ser alertados por la comunidad. Asimismo, en otro caso, tras un plan candado activado por la Policía Nacional, se logró en vía pública del barrio Miramar la captura en flagrancia de Steven Osvaldo Balcarcel Cabeza y Daniel Esteban Galindo, señalados de hurtar una motocicleta este 8 de enero. De acuerdo con los videos y los testimonios de la víctima, estas personas, mediante la modalidad de alado, se apoderaron del velocípedo que se encontraba parqueado frente a una residencia del barrio San Luis de esta ciudad. Los procesados no aceptaron su responsabilidad y por determinación del juzgador fueron enviados a la cárcel. La Fiscalía en Arauca continúa hablando con resultados de la mano de la Alcaldía Municipal. Bueno, agradecerle a la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, agradecerle al Ejército, al Armada y a la Policía por el trabajo que vienen adelantando en nuestro territorio. Estos son los primeros resultados del arduo trabajo que vienen haciendo los hombres del CTI, los grupos de inteligencia y especialmente el director de la Fiscalía seccional de Arauca y le vamos a fortalecer las herramientas para que ellos continúen de manera contundente atacando el microtráfico, el hurto y la delincuencia del municipio de Arauca, para que logremos tener una Arauca próspera y segura.